Comerciante, ambulante Comerciante, ambulante Comerciante, ambulante Apenas va a ser tercero Y de ahí se preso Trabajas no es para el que se Suiste con robar dinero Es para el que lo deba Comerciante, comerciante Comerciante, ambulante Comerciante, comerciante Comerciante, ambulante Comerciante, ambulante Comerciante, comerciante Comerciante, comerciante ¡Suscríbete al canal!